Envenenó a Florinda, quien solo tenía 5 meses, con Colme, un medicamento especial para tratar el alcoholismo. Después de la muerte de la bebé, decidió esperar para matar al resto de su familia. Pero fue en 2004, 14 años después de asesinar a su hija, cuando Ballesteros decidió matar al resto de su familia. Había conocido a muchos hombres a través de internet y planeaba huir a la ciudad donde vivía uno de ellos para casarse con él.